Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este espacio de noticias Voces en Libertad El lugar donde convergen más de 70 periodistas Y medios independientes de todo el país Yo soy Liliot Gutiérrez Y voy a estarles acompañando a lo largo de esta edición Les recuerdo ingresen al sitio web www.vocesenlibertad.com Para que usted no se pierda nuestro contenido El contenido de nuestros medios aliados Sin más que agregar, empecemos con nuestras informaciones Se cancela el baile de negras Que recorría toda la ciudad de Masaya Todos los domingos de octubre Por la pandemia del COVID-19 Detalles en el siguiente reporte de Noel Gallegos Detrás de esta máscara y traje de mujer Hay una historia de uno de los mejores bailarines de Marimba de Masaya Se trata del folclorista y padre de familia René Guzmán Quien desde pequeño heredó el mágico talento de esta danza ancestral Que es muy reconocida a nivel nacional Se trata del famoso baile de negras de Masaya Mi familia, la familia Guzmán en Masaya Es una familia muy reconocida en el baile de negras Entonces obviamente esta influencia ha sido transmitida de generación en generación en mi familia Siendo el primero de todos nosotros Mi abuelo Rigoberto Guzmán Álvarez Quien fue uno de los bailarines de negra más reconocidos en Masaya Según Guzmán, ser bailarín de negra no es para cualquiera Sobre todo si no se mantienen las costumbres originales de esta danza El baile de negra tiene sus reglas que quizás no son reglas legales Pero dice un viejo precepto jurídico que la costumbre se vuelve ley Y había una costumbre de respetar desde las piezas que vas a danzar Como la vestimenta que vas a usar Hoy en día eso no se respeta Los amigos de la diversidad sexual si han aprovechado de eso Y han tergiversado totalmente la vestimenta Los pasos y las piezas del folclor El baile de la negra en si tiene que ser un baile elegante Señorial Además de que el hombre debe limitar con mucha precisión los pasos de una mujer También debe alistarse la bolsa para sufragar sus propios gastos para su vestimenta El cual puede rondar entre los seis mil a doce mil córdobas solo en el traje Por su historia, el bailarín que va a interpretar a la negra pues tiene que usar peluca Para poder simular a la dama Una máscara que hoy en día se usa de sedazo fino Pintada con el rostro de una mujer Las reglas te dicen O la costumbre del baile de negra establecen Que debe ser lo más tapado posible Para cubrir las facciones masculinas Que todo hombre por naturaleza tiene Guantes Un vestido que no sea tan largo Zapato de muñeca De tacón De muñeca Porque hoy en día Los amigos de la diversidad sexual Están usando tacones grandísimos Zapatos de plataforma Que o sea, resulta puede ser hasta peligroso Por un te puedes doblar el pie Te puedes caer Generalmente los bailes folclóricos de negra Comienzan a hacer sus presentaciones A partir del primer domingo de octubre Sin embargo, los grupos más reconocidos Han declinado participar este año Para evitar ser responsable de algún contagio masivo del COVID-19 En el Guzmán lleva dos años de no participar Y esta vez no será la excepción Yo tengo una promesa Pues a veces quizás no deberíamos hablar de este tema en esto Pero yo soy opositor al gobierno Y yo hice una promesa de no danzar Hasta que la dictadura se vaya de Nicaragua Entonces el año que viene Si todavía está la dictadura en lo personal No voy a salir Por este año Muchos grupos folclóricos de Masaya Guardarán sus máscaras Abanicos y demás complementos Hasta que en esta ciudad Se pinte un mejor panorama Este ha sido un reporte De la ciudad de Masaya Para Voces en Libertad Noela Milcar Gallegos Familiares de presos políticos Denuncian que 54 de ellos Están en huelga de hambre Y tres se cosieron la boca Demandando su libertad Detalles en el siguiente reporte De Confidencial Familiares de 54 presos políticos Del régimen de Daniel Ortega Que iniciaron una huelga de hambre En la cárcel Denunciaron que tres de ellos Se cosieron las bocas Como parte de la protesta En demanda de su libertad Los opositores originarios De Managua, Jinotepe y Masaya Utilizaron una costura Para cerrar sus labios Como una medida de protesta pacífica Ante lo que consideran Un encierro injusto Provocado por juicios políticos De momento Ni las autoridades Del sistema penitenciario nacional Ni la Cruz Roja Nicaragüense Ni la Procuraduría de Derechos Humanos Se han referido A esa nueva protesta De los reclusos opositores En una carta divulgada Esta semana Los presos políticos Anunciaron su decisión De hacer huelga de hambre Para exigir su libertad Y el fin de asedio Y amenazas Contra sus familias Este fin de semana Fuerzas Antimotines Asediaron e impidieron Una marcha creada Por la Asociación de Madres de Abril Para exigir la libertad De los presos políticos Detalles en el siguiente reporte De 100% Noticias Las madres exigimos justicia Y van a pagar Todo lo que hicieron Con nuestros hijos Nos han quitado Nuestra vida A nosotros Madre de quién era Madre de Josué Morita ¿Cuántos años Tenía su hijo? Estaba cumpliendo 20 años En la llamada Operación limpieza Fue asesinado Mi hijo De una manera muy cruel No solo fue un disparo A mi hijo Se ensañaron Contra mi hijo Le dieron un estoqueo En su corazón Quebraron sus costillas Lo echaron A una bolsa plástica Bailaron con su cuerpo Por eso Pedimos justicia Las madres Nunca nos vamos a rendir Hasta que haya justicia No queremos Dictadura en Nicaragua Juega la dictadura En Nicaragua Por nuestros hijos Seguiremos luchando Y ya nos van a callar No van a callar Nuestras voces Somos la voces De nuestros hijos Que no querían ver Una Nicaragua libre Y por eso Nosotros estamos luchando Por nuestros hijos Y no nos callarán Han escuchado usted Un testimonio De una madre De hijo asesinado A la cual se le atribuye Al gobierno De Daniel Ortega Saavedra Mientras Policías Y antimotiles Se encuentran Acá Haciendo una valla humana Para impedir Que estas Madres O estos familiares De hijos asesinados Y vean Como le dan La espalda Vean Le dan la espalda A la policía Como un símbolo De rechazo De rechazo A esto Y ven ustedes Doña Flor Que está en estos momentos Acá Y ven ustedes Increíble Las imágenes Que le llevamos A ustedes Tras varios días De protesta El gobierno De Costa Rica Desiste de un crédito Que iba a solicitar El FMI Y llama A diálogo nacional Detalles En el siguiente reporte De Euronews El gobierno De Costa Rica Renuncia a pedir ayuda Al Fondo Monetario Internacional La presión De la calle Con protestas Durante los últimos días Ha llevado Al presidente Costarricense Carlos Alvarado A desistir En su objetivo De pedir 1.750 millones De dólares Al FMI En su lugar Ha convocado A un diálogo nacional Para buscar una solución A la situación económica Entendiendo El sentimiento Que existe Pero además La necesidad De tomar acciones Viables El gobierno No seguirá Adelante Con su propuesta Inicial Hoy hago Una convocatoria A los distintos Sectores Que respaldan Las vías Institucionales Para que abramos Un diálogo nacional Para resolver La emergencia Económica Que afronta El país El gobierno De Alvarado Anunció El pasado 17 de septiembre Su intención De negociar El polémico Crédito Con el FMI Pero también De aumentar Los impuestos Y vender Algunos activos Estatales Lo que desató Varios días De protestas Y cortes De carreteras En puntos Estratégicos Hemos llegado Al final De nuestras Informaciones Gracias a todos Ustedes Por estarnos Acompañando En esta edición Les recuerdo Estar visitando Nuestras diferentes Plataformas digitales Nos encuentran En Facebook Instagram Twitter Y Youtube Así como también Invitarlos a que se Suscriban A nuestro canal De Youtube Active la campana De notificaciones Para que usted No se pierda Nuestros videos Y siempre se Mantenga informado Le reiteramos Tome todas las medidas Preventivas Frente al coronavirus Y que nuestro Eber es informar Y su derecho Es estar informado Hasta la próxima Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú Puedas expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso Social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz